Señor De Miguel, coger mi frase del futuro es incierto para una decisión que depende de voluntad política, futuro es incierto en un mundo global, cuando estamos hablando de cómo nos puede afectar en una proyección económica, en nuestros sectores productivos, el marco global y el marco tan competitivo que ha construido esta Europa que tenemos y este mundo. Pero hombre, de esa frase extrapolarla que el futuro es incierto en el marco del cambio de modelo de financiación autonómica, pues no. Para mí no es discutible, no hay futuro incierto, se cambia el modelo de financiación sí o sí. Así estamos, o ustedes se posicionan en el sí o en el sí o en el retallades que quiere hacer el Partido Popular y quiere aplicarnos el gobierno del señor Rajoy. Si es que es tan fácil como eso, la unidad de acción es para que no se muestre ningún tipo de fisuras ante un tema que es neurálgico y que sustenta inevitablemente el marco presupuestario, porque el marco presupuestario está ligado a los ingresos y los ingresos ustedes deben decidir si quieren que ingresemos el modelo de financiación autonómica, porque sí o sí se va a cambiar en 2017 o no. Tan sencillo como eso. Oiga, que esto es una cosa de que encuadren los números. Si ustedes no quieren que aparezca 1.325 millones de euros del sistema de financiación, digan ahora mismo y díganlo público. No lo escondan, díganlo, publiquenlo donde sea. ¿Dónde van a recortar? De educación, de sanidad, de bienestar social y de políticas a favor del modelo productivo y de oportunidades para conseguir trabajo. Digan, digan, ¿dónde? ¿Dónde? Pónganlo. No solamente hagan ahora este discurso, luego pasemos a la fase de cómo ustedes moverían las líneas presupuestarias, sino que hagan público el listado de las 1.325 millones de euros que recortarían de derechos sociales. Entonces, díganlo. Y digan a los valencianos que es que ustedes piensan que el futuro es incierto cuando acaban ustedes de hacer presidente de gobierno al señor Mariano Rajoy. Pero ustedes entonces, ¿qué han hecho? ¿Ustedes qué han hecho? Pero ustedes entonces, ¿qué han hecho? Carta blanca, esperen. Carta blanca o cheque en blanco, que esa palabra le gusta más al Partido Popular. Cheque en blanco. ¿Eso es lo que han hecho a Mariano Rajoy? ¿Y por eso piensan que hay un futuro incierto en el cambio de modelo de financiación autonómica? A ver, sitúense. Que es que en este debate, y como es un debate serio, y como es un debate importante, y como es un debate que describe las prioridades políticas, que luego se enmarcan en acciones que hacen mejor la vida a los ciudadanos, o no, es el momento de posicionarse. Y no estar acomodados y de ser irresponsables. Digan ustedes si quieren recortar en políticas inclusivas. Digan ustedes si quieren que volvamos a cogerles las pagas extraordinarias a los mayores. Digan si les molesta que compensemos el copago farmacéutico o ortoprotésico. Digan si quieren que cobremos el centro de día a las personas con discapacidad funcional. Digan si quieren que volvamos a la invisibilidad a las más de 16.000 personas que hoy han entrado en el sistema de protección a la dependencia. Digan ustedes si quieren todo eso. Digan si no quieren que inventamos de verdad en centros educativos, en colegios, para que los niños no vayan a barracones. Digan si les molestan las ayudas al cooperativismo. Digan si les molestan las ayudas a los autónomos. Digan si quieren que quitemos las partidas de protección en la lucha antiincendios. Díganlo ustedes. Digan si quieren que quitemos las ayudas a la protección social de la vivienda. Digan si les molestan las inversiones que están puestas en obras públicas, que se necesita compensar la eterna discriminación que hace el gobierno de Rajoy en las ayudas que tienen que venir en los presupuestos generales del Estado de inversiones territorializadas. Díganlo ustedes. Digan si les molesta la lucha contra el fraude. Digan si no quieren RTBB. Díganlo ustedes. Digan donde recortan esos 1.325 millones de euros. Díganlo ustedes. Díganlo. Exacto, díganlo. Y háganlo público. No se escondan. Háganlo público. Dando la cara que llevan mucho tiempo jugando a la ambigüedad. Y aquí uno tiene que posicionarse. No pueden venir ustedes. Claro que es un problema de ingresos, es verdad. Ay, pero es que... Y la frase, por cierto, que me parece irresponsable que usted ha hecho en su primera intervención. Ay, ojalá se cambie el modelo de financiación para que acaben ustedes con su victimismo. Pero usted sabe lo que está significando históricamente la discriminación del modelo de financiación como para que usted diga, ojalá que se acabe esto para que acaben con su victimismo. Y entonces podremos ver lo que ustedes van a hacer. Pues, ¿qué vamos a hacer? Más educación, más sanidad, más bienestar social, más mejoras en el modelo productivo. Más apuesta por un presente para nuestros jóvenes. Más ayudas a la vivienda. Más de todo eso. Más de todo lo que hay. Más de unos presupuestos sociales, pero que no se esconden ni dan la cara. ¿Ven la cara ustedes? Y si no, pues explíquenlo a los ciudadanos cómo pueden querer una cosa y la otra. No pueden querer tanto al señor Rajoy, de presidente del Gobierno, y tanto a los valencianos. Es tremendamente incompatible. Gracias. Gracias, señora Moyá.